¿Qué es la estrategia de promoción de la Quinta Conferencia por el Equilibrio del Mundo? ¿Qué es la estrategia de promoción de la Quinta Conferencia por el Equilibrio del Mundo? Es para mí un verdadero privilegio estar aquí con ustedes en esta conferencia tan importante, pero también, por supuesto, estar aquí en La Habana, en Cuba. Yo soy un hijo de Cuba, soy un hijo, como todos ustedes, también de Fidel, de la Revolución Cubana, educado con su ejemplo, pero también cobijado. Tengo un enorme agradecimiento personal porque después del golpe de Estado en Bolivia en el año 2019, fue Cuba la que me acogió y gracias a Cuba, en muchas de sus esfuerzos, o gracias a sus esfuerzos, también se logró recuperar la democracia ya en mi país. Yo quiero conversar con ustedes esta mañana sobre un tema que, como muy bien decía el compañero, es altamente actual, pese a que hayan transcurrido 200 años. Se trata de establecer modestamente, humildemente, con algunos aportes, esta disputa bicentenaria. Estos dos proyectos que tienen 200 años, el proyecto bolivariano y martiano y el proyecto estadounidense que empezó a acuñarse con la denominada doctrina Monroe. No la única, pero una de las doctrinas, digamos que abarca de mejor manera su concepción y su relación hacia Latinoamérica y el Caribe. Lo que voy a intentar es tratar de razonar con algunos acontecimientos históricos que, cuando hablamos de nuestra América, cuando hablamos de instancias como CELAC, como el ALBA, como UNASUR, estamos hablando de un árbol distinto al del panamericanismo, al de la OEA. Son árboles distintos, tienen raíces completamente diferentes y, por tanto, su savia es diferente y sus frutos van a ser distintos. Son dos proyectos, no solamente antagónicos, sino en permanente disputa. Es la disputa entre la independencia y la subordinación, entre la soberanía y la colonia, y entre la posibilidad de construir una sociedad más justa, más humana, y la otra, por supuesto, de subordinación. Y quiero remitirme a algunos antecedentes históricos primero. Entre paréntesis, este es un trabajo que venimos realizando con Rogelio Sierra, estoy seguro que muchos de ustedes lo conocen, compañero que ahora está dirigiendo el ISRI aquí en Cuba, fue viceministro de la Cancillería cubana. Estamos trabajando un texto que, esperemos, sea publicado este año sobre la historia del ALBA-TCP. De lo que voy a hablar ahora es una parte de ese trabajo que estamos realizando. ¿Cuáles son las raíces de estos proyectos de integración y de unidad latinoamericana y caribeña? Por supuesto, desde la invasión española a nuestras tierras se han llevado adelante muchísimas sublevaciones en distintos puntos de nuestra América. Pero quiero hablar de una en particular que creo que da inicio y que gatilla el proceso emancipador en nuestra América. Se trata del levantamiento de Tupac Amaru II, Tupac Amaru II, en lo que ahora es el Perú, a finales del siglo XVIII. Esta probablemente es la primera sublevación con un carácter independentista, con un carácter de restablecimiento del incario en esa región del país, en esa región de América, que se extendió a lo que ahora es Bolivia, al norte de lo que ahora es Argentina, al norte de lo que ahora es Chile, pero también Ecuador y lo que ahora es Colombia. Esta sublevación es muy particular porque intentó construir un gobierno propio y unir esa parte de América para construir un gobierno, reitero, que sea gobernado por ellos mismos. La respuesta, por supuesto, del imperio español fue cruel, aplacaron militarmente a esa rebelión y quiero dar lectura para que uno se dé cuenta de la magnitud de la respuesta española a la sentencia que condena a muerte a uno de los líderes indígenas producto de la rebelión de Tupac Amaru, me refiero a Julián Apasa. Julián Apasa asumió el nombre de guerra de Tupac Catari en lo que ahora es Bolivia, él también fue traicionado y capturado y esta es la sentencia. Me parece muy interesante la sentencia dictada por la corona española. Dice Julián Apasa, alias Tupac Catari, infame, aleve, traidor, sedicioso, asesino y hombre feroz, monstruo de la humanidad y de costumbres abominables y horribles. Ni al rey ni al Estado conviene que quede semilla o raza de este o de otro Tupac Amaru y Tupac Catari por el mucho ruido e impresión que este maldito nombre ha hecho en los naturales, porque de lo contrario quedará un fermento perpetuo. Esa es la sentencia contra Tupac Catari y luego Tupac Catari es descuartizado por cuatro caballos. Bueno, me detengo un poco en esto porque creo que es uno de los gérmenes de ese proceso de emancipación que luego parte desde el norte de Sudamérica. Sin duda, uno de los primeros próceres, digamos, de la integración y de la unidad latinoamericana fue Francisco de Miranda, ese hombre universal que no solamente peleó en la guerra de la independencia de los Estados Unidos junto a George Washington, sino también peleó en la Revolución Francesa. Su nombre está inscrito en el Arco del Triunfo de París, me refiero por supuesto a Francisco de Miranda y él fue el primero en plantear la idea de una América unida. En sus textos que se llaman La Colombella, en todo su epistolario y sus obras, se puede traslucir claramente su propuesta. Y su propuesta estaba centrada en la creación de un gobierno propio con dos autoridades que las llamaba Incas, otra vez refiriéndonos a la lucha de Tupac Amaru, dos Incas, uno con sede permanente en lo que ahora es Panamá y el otro por la extensión del territorio que pueda moverse de un lado a otro, que sea itinerante. Y también un parlamento con una cámara, una réplica con similitud a la Cámara de los Lores y a la Cámara de los Comunes Británicas. Esa fue la primera expresión clara de la necesidad de un gobierno conjunto basado no solamente en el hecho de que todos estos territorios estaban subordinados entonces al Imperio Español, sino fundamentalmente a la historia, a la cultura, al destino común de nuestros pueblos. Entonces, Francisco de Miranda es el primero en expresarlo de esa manera. Luego, por supuesto, vendría la Guerra de la Independencia, liderada por Simón Bolívar. Es un hito, voy a ir muy rápido en esto de los hitos históricos. Está, por ejemplo, la Carta de Jamaica, que fue escrita, dirigida a un ciudadano británico en 1815, con el propósito de tratar de sumar esfuerzos, apoyos para la Guerra de la Independencia, liderada por Simón Bolívar. En esta carta, por ejemplo, Bolívar dice lo siguiente, y abro comillas. Yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria. Aunque aspiro a la perfección del gobierno de mi patria, no puedo persuadirme que el nuevo mundo sea por el momento regido por una gran república. Como es imposible, no me atrevo a desearlo. Es una idea grandiosa. Pretende formar de todo el nuevo mundo, pretender formar de todo el nuevo mundo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo, ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una religión, debería por consiguiente tener un solo gobierno que confederase los diferentes estados que hayan de formarse. Ya en 1815, 1816, Bolívar plantea estas ideas de unidad. Y luego viene, por supuesto, la enormemente sacrificada Guerra de la Independencia cuando el ejército de Bolívar se dirige hacia el sur. Tenemos, por supuesto, la batalla de Boyacá en 1919, tenemos la batalla de Carabobo en 1821, la batalla de Pichinche en 1822, la batalla de Junín en agosto de 1824 y la batalla de Ayacucho en diciembre de 1824 también que consolidan la independencia de por lo menos de Sudamérica derrotando al gobierno, al imperio más bien español. Ya desde un principio Bolívar intenta la consolidación de esta unidad latinoamericana, un solo gobierno, conociendo, por supuesto, la enorme extensión territorial, las distancias. Él habla de una confederación. Y ya incluso antes de la victoria de la batalla de Ayacucho, antes de diciembre de 1824, él inicia la convocatoria a lo que denominó el Congreso Ampicciónico. inspirado en estas reuniones anfitriónicas, que así se llamaban, de la Grecia Antigua, en la que las distintas ciudades-estados se reunían en una especie de confederación ante algunos acontecimientos de carácter religioso, místicos, para proclamar su unidad. Entonces, él quería recuperar esa imagen de la antigua Grecia y convoca a este Congreso Ampicciónico que inicialmente tenía que llevarse adelante en Guayaquil. Saludo, por supuesto, estoy viendo ahora aquí, reconozco la presencia del ministro de la Presidencia de Honduras, querido compañero, muchas gracias por su presencia con nosotros y a la delegación hondureña. Bueno, decía que la idea es hacerlo en Guayaquil, pero luego se decide hacerlo en Panamá. Y aquí me detengo un poco, porque creo que es muy importante establecer el paralelo con lo que pasaba con la lucha por la independencia con Simón Bolívar, estamos hablando de 1824. Fue poco tiempo después, pocos meses antes, en diciembre de 1823, que el presidente Monroe, en un discurso ante el Congreso de los Estados Unidos, proclama la denominada doctrina Monroe. Esa la de, entre comillas, de América para los americanos. Que en realidad está basada en dos pilares de esta doctrina. La primera en esa época, alejar a todas las potencias europeas y al imperio ruso del continente americano. Porque en ese momento habían aspiraciones rusas sobre Canadá y parte de lo que ahora es Estados Unidos, pero también es el momento de la Santa Alianza, después de haber sido derrotado Napoleón, en la que, por ejemplo, España intenta hacer una serie de acciones de reconquista de su territorio. Francia también intenta tener colonias en América. Entonces, al ver el peligro de tener otras potencias en América, Estados Unidos, impone la, hace pública la doctrina Monroe. Pero ese es solo un pilar de la doctrina Monroe. Probablemente es el pilar más conocido de la doctrina Monroe. Pero la doctrina Monroe tiene un segundo pilar que como lo delatan las distintas comunicaciones de diplomáticos estadounidenses durante esa época, el segundo pilar era evitar la unidad de América Latina y el Caribe. Ese era el segundo pilar de la doctrina Monroe. Sacar a las potencias europeas y evitar que se consolida una potencia al sur de sus fronteras con la unidad latinoamericana y caribeña. Ese fue un objetivo desde un principio, desde 1823, del gobierno de los Estados Unidos. Existe muchísima documentación sobre esto. Bueno, quería, luego leeré un par de párrafos sobre la convocatoria hecha por el libertador Simón Bolívar al Congreso anfiteónico y las distintas misivas que hace el libertador sobre cómo debería estar organizado este Congreso. Pero permítame leerles solamente una de las misivas que escribe William Tudor, que fue cónsul de los Estados Unidos en el Perú entre 1824 y 1827 y es uno de los actores políticos más influyentes de la época en la que se estaba discutiendo la convocatoria al Congreso anfiteónico. Y William Tudor dice lo siguiente y abro comillas, el representante de los Estados Unidos en esa parte del mundo, la esperanza de que los proyectos de Bolívar están ahora efectivamente destruidos es una de las más consoladoras. Esto no es motivo de felicitación en lo relativo a la América del Sur, liberada de un despotismo militar y de proyectos de insaciable ambición que habrían consumido todos sus recursos, sino que también los Estados Unidos se ven aliviados de un enemigo peligroso en el futuro. Si hubiera triunfado, estoy persuadido de que habríamos sufrido su animosidad. Ya a principios del siglo XIX, Estados Unidos percibía a la unidad latinoamericana y caribeña como un enemigo peligroso. Entonces, la doctrina Monroe con esos dos pilares. Pero, ¿por qué decimos, no solamente por eso, sino por qué decimos que el proyecto bolivariano, no solamente que el proyecto de expansión estadounidense veía la unidad latinoamericana y caribeña como un peligro, sino que también Simón Bolívar ya entonces veía a los Estados Unidos como un peligro para la integración nuestra. Varios elementos sobre esto. En una carta, porque había un debate sobre si invitaron o no a los Estados Unidos al Congreso Anfitriónico. Santander, que estaba, mientras el libertador estaba en el sur, Santander estaba a cargo del gobierno en Colombia. Entonces, había un debate epistolar entre ellos, porque Santander era de la idea de invitar a los Estados Unidos y que no solamente se invitase a Estados Unidos, sino que se sumase a la confederación que tenía pensada Simón Bolívar. Y Bolívar tenía la posición de que la presencia de Estados Unidos era un peligro. Y lo dice así, en una carta del 21 de octubre de 1825, el libertador escribe a Santander y le dice, no creo que los americanos deban estar en el Congreso del Istmo. Este paso nos costaría pesadumbre con los albinos, dice en 1825 Bolívar. Dos días después, también desde Potosí, Bolívar dice, me alegro también mucho de que los Estados Unidos no entre en la federación con mucha claridad. y por supuesto está esa famosa carta en la que bueno, que ha sido difundida ampliamente, no la puede encontrar con mucha facilidad, en la que el libertador escribe sobre lo que ve de Estados Unidos. Permítame, por favor, leérselas en el contexto de la época. aquí está la carta. Bueno, es la carta en la que él dice que parece que la providencia hubiese, la conocemos todas, ¿no es cierto? La providencia hubiese, parece que por la providencia Estados Unidos está destinado a sembrar de miseria a los pueblos de América del Norte en nombre de la libertad. Esta carta la escribe en 1829 porque en ese momento quien era embajador de Estados Unidos en lo que ahora es Ecuador tenía una actitud beligerante, públicamente beligerante contra el libertador y las ideas de unidad latinoamericana. Tal es así que el gobierno de la Gran Colombia exige la expulsión de este embajador. Es en ese contexto en el que Bolívar escribe esta carta y esta carta la escribe justamente en lo que ahora podemos percibir era esa disputa entre estas dos doctrinas, la doctrina Monroe y la doctrina bolivariana. Bueno, más adelante por supuesto existen otros esfuerzos muy grandes de unidad latinoamericana, fundamentalmente como respuesta a agresiones externas. Ya México al ver por ejemplo las intenciones de los Estados Unidos de apropiarse de su territorio convoca a otro tipo de reuniones para lograr una alianza por lo menos militar contra potencias extranjeras de América Latina. Lo mismo el Perú en una de las incursiones españolas para reapropiarse de de sus colonias en en nuestra América Perú también convoca reuniones con esa idea de autodefensa y paralelamente para continuar con esta con estos dos carriles de las dos doctrinas ya en 1900 perdón en 1845 recordemos en 1823 la doctrina Monroe en 1845 también empieza a diseñarse lo que se denomina la doctrina del destino manifiesto 1845 y la doctrina del destino manifiesto está basada en un artículo escrito por un periodista apellidado Sullivan que escribe lo siguiente y abro comillas el cumplimiento de nuestro destino manifiesto es extendernos por todo el continente asignado por la providencia para el desarrollo del gran experimento de libertad y autogobierno es un derecho como el que tiene un árbol de obtener el aire y la tierra necesarios para el desarrollo pleno de sus capacidades y el crecimiento que tiene como destino la doctrina del destino manifiesto obviamente nuevamente se parece mucho a lo que ya denunciaba Bolívar parece que ellos que creían que por la providencia tenían el derecho a expandirse en nuestros territorios esa doctrina luego es el justificativo para las invasiones y las apropiaciones de territorio no solamente mexicano pero si no por ejemplo las incursiones del filibusterio William Walker en Nicaragua esto de los autoproclamados no es algo nuevo no es un invento nuevo lo de Guaidó etc. no es algo nuevo William Walker se autoproclamó presidente de Nicaragua este filibustero estadounidense que quería apropiarse de Nicaragua justamente no solamente por los temas de los productos agrícolas de Nicaragua sino para garantizar el canal el paso de comercio entre los dos océanos se autoproclamó presidente de Nicaragua creo que ustedes conocen la historia de Walker luego una alianza entre varios países centroamericanos y sudamericanos pero materialmente es fundamentalmente los costarricenses que enviaron tropas y los hondureños capturaron a William Walker creo que fue en Honduras que lo capturaron y lo fusilaron allá en 1860 entonces la doctrina Monroe la doctrina del destino manifiesto son absolutamente complementarias luego por supuesto podemos hablar de la historia de México sobre todo con la invasión francesa con la imposición del emperador Maximiliano pero creo que es oportuno ahora rescatar la raíz martiana de esta doctrina para ser sincero al hacer este trabajo me me introduje un poco más en la en la vida y en la manera de escribir de 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 José Martí quedé realmente conmovido impresionado solamente por su vida llena de llena de de obstáculos tropiezos pero de un compromiso de un sacrificio con una lucidez extraordinaria recuerdo creo que aquí la mayoría son son cubanos no no levanten la mano por favor los cubanos para saber cuántos bueno aquí hay sí muchos cubanos entonces no tengo mucho que contarles yo sino más bien aprender de ustedes pero entiendo por qué se llama la la vacuna Abdala el nombre de Abdala no por si acaso yo tengo la vacuna cubana conmigo así que y quiero leer este 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 bueno este poema dramático no de de Martí que creo que refleja en gran parte toda su vida lo escribió muy joven tenía menos de 20 años creo 18 17 años creo que fue antes de entrar a la cárcel pero creo que para para pintar su personalidad creo que este poema lo describe de la mejor manera este es un poema que decía un poema dramático que relata la decisión de un joven de defender a su patria pese al ruego de su madre y dice el amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra ni a la hierba que pisan nuestras plantas es el odio invencible a quien la oprime es el rencor eterno a quien la ataca y tal amor despierta en nuestro pecho el mundo de recuerdos que nos llama a la vida otra vez creo que esto explica de una manera muy clara la posición de toda la vida de Martí y porque además su pensamiento expresado en acciones es una de las raíces de esta doctrina bolivariana y martiana porque lo que hace Martí es recoger las banderas de Bolívar y las despliega de una manera muy clara y él está en un momento histórico preciso para hacerlo un momento clave porque él fue cónsul de Paraguay Uruguay y Argentina y fue delegado uruguayo ante la primera conferencia monetaria convocada por los Estados Unidos esto es importante estamos hablando de alrededor de 1890 Estados Unidos el Estados Unidos de la doctrina Monroe y de la doctrina del destino manifiesto ve que su producción necesitaba más mercados y además del control geopolítico que ya ejercían sobre Centroamérica y el Caribe deciden vender sus productos más allá no fue la idea de la integración la que los motivó a la convocatoria de las conferencias panamericanas sino su deseo de control geopolítico y su deseo de extender sus mercados fundamentalmente así lo denuncia además de manera muy clara Martí entonces mientras él estaba vivía en Estados Unidos me refiero a Martí Estados Unidos convoca a la primera conferencia americana le llamaban ellos la primera conferencia americana es lo que da a luz a lo que actualmente es la organización de Estados Americanos ese es el verdadero antecedente de la organización de Estados Americanos no el congreso anfitriónico convocado por por Bolívar que ya desde su origen él insistía en que Estados Unidos no debía participar en el mismo por eso hablamos de dos árboles distintos creo que eso es importante porque cuando uno revisa incluso en el internet la historia de la OEA nos hacen creer que el origen de la de la de la historia de esta organización está en las luchas de Bolívar no solamente eso el salón en el que el consejo permanente de la OEA debate cotidianamente se llama Simón Bolívar en lo que creo que es una ofensa a la memoria de del libertador porque si algo no quería Bolívar y está escrito es algo como lo que ahora es la OEA justamente pero uno de los primeros en darse cuenta de esta de esta dinámica fue justamente fue justamente Martí que bueno como decía ustedes conocen mejor que yo su 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 vida permítame leerles por favor una frase de lo que Martí escribía sobre sobre esta época en la que le tocó participar en esta conferencia de naciones americanas en 1899 y decía Martí además que está expresado en este grandioso ensayo llamado Nuestra América ya no podemos ser el pueblo de hojas que vive en el aire con la copa cargada de flor restellando zumbando según la caricia el capricho de la luz o la tundan y talen las tempestades los árboles se han de poner en fila para que no pase el gigante de las siete leguas es la hora del recuento y de la marcha unida y hemos de andar a cuadro apretado como la plata en las raíces de los Andes ya desde entonces Martí hace una denuncia de las pretensiones estadounidenses con estas conferencias americanas que reitero son las verdaderas raíces de la organización de estados americanos las conferencias americanas o panamericanas el panamericanismo es la semilla de la OEA y el congreso anfitriónico la doctrina bolivariana es la semilla de lo que tenemos ahora en CELAC es lo que tenemos en la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América dos árboles completamente distintos después de la de la doctrina del destino manifiesto conocemos ustedes más bien vienen todas las agresiones contra Cuba Puerto Rico con la denominada enmienda Platt y también el corolario Roosevelt a la doctrina Monroe es la época en la que imponen esas condiciones en la constitución cubana pero aplican ese mismo modelo con Puerto Rico con Filipinas con la propia Nicaragua el mismo modelo de la enmienda Platt atribuyéndose a ellos el derecho de invadir o imponer sus condiciones cuando así lo apetezcan luego tenemos el corolario Roosevelt decía de a la doctrina Monroe ¿cómo se expresa este corolario? permítame leerles una frase del propio Roosevelt que creo que la explica de manera muy clara y abro comillas esto es de 1904 la maldad crónica o la impotencia que desemboca en una pérdida general de los vínculos de la sociedad civilizadora puede requerir en América y en cualquier otra parte la intervención de alguna nación civilizadora y en el hemisferio occidental la adhesión de los Estados Unidos a la doctrina Monroe puede forzar a este país no sin recelo en algunas ocasiones al ejercicio de un poder policial internacional en casos flagrantes de este tipo de maldad o impotencia es decir ya de una manera muy clara expresan lo que ya hacían es decir se declaran como policías globales para imponer sus condiciones al título de la civilización y desde entonces se da la denominada política del big stick o del gran gran garrote que es aplicada en todos nuestros países el contrapunto digamos a este momento se da en varios esfuerzos de unidad y de integración latinoamericana aquí hay que destacar la famosa convocatoria hecha por el general augusto c. sandino del denominado plan de realización del supremo sueño de bolívar en marzo en marzo de 1929 hace una convocatoria a los países latinoamericanos a las 21 países que en ese momento existían para conformar una confederación inicialmente de unidad de autodefensa pero con una especificidad muy clara con un propio tribunal de justicia con un germen de un ejército con 5.000 efectivos con la idea de difundir homogéneamente las clases de geografía de historia en nuestra América con una lucidez tremenda la de Sandino como uno de los esfuerzos en ese momento de unidad y de de integración latinoamericana y caribeña bueno conocemos todo lo que pasó con Sandino también murió producto de una traición se impuso una dictadura en Nicaragua y posteriormente por ejemplo continuaron las conferencias panamericanas y hubo algunos esfuerzos más bien teóricos de unidad latinoamericana y caribeña está ahí por ejemplo el ejemplo de Víctor Raúl de la Torre con la alianza popular revolucionaria americana en el en el Perú o la propuesta de José Ingenieros de la de la unión de América Latina como algunos de los esfuerzos más teóricos para la integración pero había una imposición desde los Estados Unidos que era como una verdadera aplanadora me quedan cinco minutos pero ahí surge el destello de la de la revolución cubana en 1959 que en realidad abre otro tipo de perspectivas para la posibilidad de esta de la de la consolidación de esta identidad latinoamericana y caribeña luego surgen algunas algunas iniciativas como la Ladi el pacto andino Caricom la Otca el grupo contadora que es el germen del grupo de Río que es el germen de 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 la actual Celac un proceso de esa de esa naturaleza pero creo que nada de esto hubiese sido viable posible sin primero el triunfo de la revolución cubana luego el triunfo de la revolución sandinista en los años en los años 70 y años después el triunfo de la revolución bolivariana con el comandante Hugo Chávez creo que fue esa dupla la de Hugo Chávez y la de la de Fidel la que en determinadas circunstancias contribuyeron a la conformación de Celac y también a la de la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América quiero detenerme en lo de un poquito en lo del alba en estos pocos minutos que me quedan porque creo que ahí hay algunos ejemplos muy importantes de lo que se puede construir hacia adelante por supuesto antes de ello está claro lo que lo que hizo la OEA la OEA fue partícipe no solamente en el golpe de Estado de Bolivia en los años 60 en los años 50 fue la punta de lanza de la política exterior estadounidense hace poco se disculparon por el golpe por la por justificar la invasión a República Dominicana por los golpes de Estado en los que participaron seguramente en algunos años se disculparán por el golpe de Estado de Bolivia de 1919 pero ya sería ya va a ser por supuesto demasiado tarde creo que es imprescindible conocer la esencia de la OEA jamás hacerse ilusiones de una instancia que está diseñada que tienen los genes la desintegración que es el arma de los Estados Unidos para aplicar la doctrina Monroe que no es otra cosa que mantenernos desunidos que mantenernos separados de la OEA no se puede ni se va a esperar absolutamente nada y decía que el ALBA la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América que en su propio nombre se describe a sí misma como bolivariana y martiana porque cuando habla de nuestra América por supuesto hace una referencia absolutamente directa al pensamiento de José Martí se crea primero como alternativa bolivariana porque en esa época ya incluso a partir de 1990 con la caída del muro de Berlín y poco después del colapso de la Unión Soviética Estados Unidos empieza una lógica de expansión del neoliberalismo en nuestra región plantea ya George Bush padre la creación del ALCA la continúa Bill Clinton y ya la OEA también se convierte en órgano operador de la decisión del ALCA entonces Fidel y Chávez deciden construir una alternativa y la alternativa era justamente el ALBA el ALBA como yo no creo que exista un organismo internacional como el ALBA que va mucho más allá de la integración que va mucho más allá por supuesto del comercio que yo creo que desde un análisis marxista se puede identificar la diferencia entre el valor de uso y el valor de cambio con la dinámica en la que se mueve el ALBA con verdaderos verdaderas muestras de solidaridad y de unión de los pueblos nada hay que hablar solamente de la operación milagro o del hecho de que gracias al ALBA Bolivia Nicaragua la propia Venezuela son países libres del alfabetismo entiendo que retomará el gobierno hondureño esa misión que quedó trunca por el golpe de estado que sufrieron ellos hace algunos años pero decía que el ALBA yo creo que es si se me permite como la hija predilecta del pensamiento bolivariano y martiano que luego fue seguida por Fidel y por Chávez es esa es esa instancia basada fundamentalmente en principios que ha resistido las peores épocas que ha logrado soportar todos los ataques y que se mantiene viva presente y vigente bueno tenía algunos datos más que para poder compartir con ustedes pero creo que el mensaje principal he intentado hacérselo llegar en este trabajo un poquito historiográfico de recorrido a vuelo de pájaro manera muy resumida de la historia de nuestra de nuestra región y termino con la idea con la que empezaba el panamericanismo es sinónimo de la doctrina monro y el bolivarianismo y la doctrina martiana son sinónimos de nuestra independencia y de nuestra de la posibilidad de nuestra liberación por tanto son antagónicos son absolutamente antagónicos y yo sé que existe plena conciencia de ello aquí en en Cuba pero creo que ese es un tema del que hay que hablar en el resto de nuestra América para consolidar esa conciencia jamás dejar de lado nuestras raíces bolivarianas martianas y sandinistas chavistas y fidelistas que sólo así sólo de esa manera podremos poder construir una sociedad más justa más humana una alianza para la vida y no para la muerte muchísimas gracias y no para la muerte y no para la muerte y no para la muerte